hola amigos que más soy monkey grande sean bienvenidos a su canal monkeys technology en el día de hoy tenemos un caso bastante particular en el cual un computador explotó y la cliente me dice monkey el computador se me quema yo digo no no se me preocupe si se quema una parte pero no fue el computador así que vamos a ver cómo se hace el cambio de una fuente web enérica convencional no es el equipo gamer pro pero es un computador de trabajo al cual vamos a hacer esa reparación así que vamos a ver pero antes un mensaje de nuestro esposo la página web kissfan.com es una página de venta de licencias de software dentro de las cuales podemos encontrar licencias de windows y office en este caso kissfan nos ha dado un código de descuento por ser los black friday y además de eso tenemos un descuento especial para los suscriptores de este canal utilizando el código descuento mte 62 para licencia de office y mte 50 para la licencia de windows podemos encontrar claves de licencia de office desde 27 dólares windows 10 desde 8 dólares y también algunas de windows por ejemplo vamos a adquirir esta de windows 11 professional le damos clic en buy después aquí vamos a ver el precio normal que hay serían 26 dólares vamos a darle a tu card y vamos a darle view card que pasa vamos a utilizar nuestro súper código promocional descuento mte 50 para aplicar nuestro descuento del 50% le damos clic y observemos descuento del 50% quedando en 13.3 dólares procedemos a hacer el checkout de la compra en este caso de la clave de licencia e ingresaremos pues algunos de nuestros datos básicos listo procedemos aquí seleccionamos nuestro método de pago vamos a darle update tenemos varios métodos de pago podemos enlazar directamente con paypal y pueden vincular su tarjeta paypal o pueden hacer un pago directamente con tarjeta en este caso yo voy a optar pues utilizar mi tarjeta para realizar el pago ingresamos los datos de nuestra tarjeta y le damos donde dice place order para continuar con el proceso y listo hemos finalizado el proceso ya acá nos sale la opción gracias por adquirir nos dan el número de orden pues que tuvimos de este pedido y después de unos 23 minutos nos debería llegar un correo electrónico donde se almacena la clave de licencia evidentemente la voy a tapar porque yo la pagué y la podemos utilizar como utilizamos nuestra clave de licencia simplemente la vamos a copiar damos clic derecho en el botón inicio sistema después nos vamos a bajar acá donde dice clave de producto activación si observamos mi windows no está activado nos dirigimos a donde dice cambiar clave producto pegamos nuestra clave aquí damos siguiente después damos en activar y observemos lo que va a suceder windows está activado activamos esta copia de windows así que tenemos windows 11 pro completamente legal y validado aún muy muy bajo costo ya trajimos la cpu la tenemos aquí entonces que lo que pasa con ese problema normalmente lo que siempre se daña son las fuentes de poder y es esta partecita acá que vamos a hacer vamos a estar de la fuente de poder tenemos aquí una de fuente de poder que vamos a utilizar en este caso es de marca unitec 750 es una fuente de poder esto genérica no es una fuente pues real pero es la que se utiliza en estos equipos entonces pues vamos a soltar los tornillos son dos tornillos de esta etapa lo primero que vemos polvo no tanto como algunos otros equipos pero siempre tiene bastante polvito listo acá tenemos la parte de la fuente de poder que es lo que usualmente sucede esta fuente cuando tiene sobrevoltajes o sobrecarga explota bota líquido y humo así como les mostré en el vídeo vamos a retirar los cuatro tornillos de esta parte y soltamos todos los conectores de electricidad entonces procedemos a hacer esto ya retiramos los cuatro tornillos aquí vamos a soltar entonces esto tiene hasta un disco duro retiramos este disco duro sólido tiene acá un disco duro mecánico también quitamos el conector de electricidad vamos a soltar esta pin de la fuente de poder el conector ATX presionamos y sacamos y por último vamos a sacar aquí el conector del procesador listo sacamos este pin ya verificamos que podamos retirar todo el ramal faltaba el de la unidad de dividir y tenemos esto vamos a extraer esto y aquí tenemos la fuente de poder de hecho vamos a echarle una miradita por dentro para que puedan observar qué es lo que explota la fuente de poder acá tiene estos cuatro tornillos vamos a soltar esos cuatro tornillos para mirarla internamente usualmente o algunas personas intentan reparar las fuentes de poder lo que pasa es que el costo pues de hacer todo el trabajo los repuestos de puentos los filtros no no amerita realmente hacer esta esta reparación en ocasiones ya de pronto que las circunstancias obliguen a que toque hacerlo pues lo haría uno y observen qué es lo que efectivamente fueron los filtros ya los como están estallados completamente estallados y si observan todo eso que se mira como polvo esto es como un aceite todo raro y como cartón que es lo que llevan por dentro los filtros se estallaron los dos al tiempo eso genera que bote líquido humo y haga un ruido bastante grande entonces esta fuente pues ya no sirve esto sea para la basura y vamos a instalar la nueva vamos a proceder entonces ahora instalar la nueva fuente de poder las fuentes de poder evidentemente las conseguimos en monkeys technology vamos a sacarla ella viene aquí con su cablecito de poder lo ponemos a un lado aquí está la fuente listo vamos a retirarla y ahora procedemos a instalarla entonces simplemente volvemos a buscar la manera la forma o la clave que yo siempre hago es coger el poquito claves y van al de cables y van al fondo lo ponemos aquí y vamos a asegurar los cuatro tornillos que soportan la fuente listo ya está asegurada la fuente poder con sus cuatro tornillos y aquí vamos a proceder a conectar nuevamente todo entonces qué cables vamos a conectar vamos a empezar aquí en orden esto sea todo aquí listo primero vamos a contar el 24 pines que alimenta toda la placa aquí están vamos ahora a conectar el de ocho pines de cuatro pines de la fuente poder y aquí con los de almacenamiento o los de los discos duros van a contar este del disco duro el disco duro sólo lo vamos a conectar vamos a contar el cable sata del disco duro que está aquí atrasito y vamos a hacer una prueba rápida listo entonces tenemos cable acá el procesador 24 pines y los dos cables de los discos vamos a hacer la prueba conectamos aquí conectamos acá todavía está pagada la fuente poder vamos a utilizar acá en este caso tenemos un cable vga lo vamos a conectar a la tarjeta de vídeo y vamos a ver si ahora enciende entonces encendemos la fuente de poder y vamos a darle al botón de encendido de nuestra cpu a ver momento de suspenso cuando nos queda suspenso y ahora esperamos que revivió ha sobrevivido este computador entonces este año a pesar de que se mira como pues drástico en ocasiones resulta ser bastante sencillo de solucionar lo pueden hacer ustedes mismos si lo desean claro pueden adquirir los productos en monkeys technology ahora que vamos a hacer de último para poder entregar el equipo vamos a hacer un cambio crema disipadora una pequeña limpieza mantenimiento del equipo y quedaría listo para entregar otra vez a los clientes bueno aquí les quería mostrar más a detalle este equipo a pesar de que no estaba tan sucio si observamos miren cómo está la crema de disipadora se supone que eso es una cremita y esto de cremita no tiene nada observen aquí esto como está súper súper sé que está esta crema disipadora ya no está en condiciones pues de utilizarse esto ocasiona que el equipo trabaje más lento que se bloquee que tenga problemas entonces vamos a limpiar todo esto un poquitico bien echamos crema disipadora y vamos a continuar ya retiramos la crema disipadora entonces ahora utilizaremos crema disipadora Arctic MX4 crema térmica especial para esto de alta calidad entonces vamos a aplicar una bebida gótica ya ustedes definen el problema de siempre si es una gotica si es un cruz una punta pues a mí me gusta tener una gotica listo ni mucha ni muy poquita y procedemos a poner lo que es el cooler también pues debemos tener toda esta superficie limpia que no quede absolutamente nada de residuos de la crema anterior vamos a proceder entonces a poner el instalador el ventilador vamos a ponerlo acá verifiquen que todas las horquitas estén hacia atrás que sea más cómodo lo ponemos en la parte de arriba y ahora procedemos alamos hacia atrás el pin alamos bajamos hasta el fondo y giramos alamos empujamos y giramos en todo ese mismo procedimiento alamos atrás presionamos al fondo y giramos alamos presionamos y giramos y por último pues vamos a conectar el pin que comunica el proceso el ventilador con agua aquí en la parte de arriba y listo ya lo tenemos otra vez lindito y bonito de esta manera hemos finalizado la reparación del computador ya tenemos nuestra fuente poder nueva instalada hicimos limpieza pues una limpieza rápida en la cpu cambiamos la crema disipadora y ya podemos ver que el equipo vuelve a encender ahí está ya encendió entonces les dejaré unas tomas épicas y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo